Anoche, Julia, perdón, anoche la conductora de televisión Diana Boloco sufrió un robo en su casa mientras ella estaba justamente en Canal 13, todo esto previo a la participación del primer capítulo de la nueva temporada de Vértigo. En ese lugar, en la comuna de Las Condes, se encuentra nuestra periodista Rocío Ramos, quien nos va a contar algunos detalles. Y ojo a que Diana Boloco ofrezó alguna recompensa por un chip de una cámara fotográfica de su último viaje para las personas que justamente robaron. ¿Cómo estás, Rocío? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están todos por allá? Como ustedes pueden ver, nosotros estamos en las puertas de la casa de Diana Boloco y Cristian Sánchez. ¡Oh! ¡Oh, combinación! ¡La banda! Pero ya vamos a retomar precisamente el contacto con nuestra periodista Rocío Ramos. Se lo robaron la cámara. No se han robado la cámara, está todo bien. Bueno, un hecho lamentable, por suerte para Diana Boloco, según ella misma lo comunicó a través de Twitter, robaron muchísimas cosas de su casa, Pancho, pero gracias a Dios no estaba habitada, no había nadie, no estaban sus hijos, no estaba Cristian Sánchez, entonces la casa estaba vacía. Ella tiene mucho interés específicamente en que le devuelvan, no la cámara de fotos, sino el chip de las fotos que tiene el registro de sus últimas vacaciones y es por eso que ha pedido una recompensa. ¡Hasta recompensa! Rocío, ¿ya estamos bien? ¿Estamos de vuelta? Sí, perfecto. ¿Me escuchan? Perfecto, fuerte y claro. Perfecto. Como ustedes pueden ver, entonces estamos acá a las puertas de la casa de Diana Boloco y Cristian Sánchez. Yo les voy a pedir al camarógrafo que nos pueda mostrar la gran cantidad de expectación periodística que hay en este lugar. Están todos los medios de comunicación esperando que salga la animadora de Canal 13 para que nos cuente los detalles de este robo. Según los antecedentes que nosotros hemos recopilado, les puedo contar que este robo habría sucedido a eso de las 7 de la tarde, mientras la animadora se encontraba trabajando en Canal 13 y ella solo se dio cuenta del robo luego de que terminó el programa Vértigo, que como ustedes decían, fue su primer episodio la noche de ayer. Según algunos antecedentes también que hemos recopilado, alrededor de 40 millones podrían haber sido robados en especies. Sin embargo, lo que más preocupa a la animadora es una cámara fotográfica que tenía recuerdos de un viaje junto a sus hijos. Incluso ella a través de las redes sociales pidió una recompensa por esta cámara, por estas fotografías. En realidad lo que ella dijo es que no quería la cámara, sino el chip con la fotografía que tenía junto a sus tres hijos. Estamos aquí precisamente con Francisco Pulgar, nuestro cientista criminalístico, que te quiere hacer un par de preguntas para tratar de explicar cómo ingresaron estos ladrones ayer a la casa de Diana Boloco y Cristian Sánchez. Exactamente. Hola, Rocío, buenos días. Quería hacerte la siguiente pregunta de carácter técnico. Se entiende que entraron, mi pregunta, llegó Carabinero Investigaciones, aislaron el sitio del suceso, se trabajó pericialmente, porque lo que veo ahí, veo que no está aislado, está lleno de periodistas, y la escena del crimen, por así decir, para que entienda a la gente, está totalmente contaminada. Entonces, todo lo que son rastros, huellas e indicios ya están totalmente adulterados. Y se hizo ese trabajo. Exactamente, como ustedes pueden ver, en este lugar no hay un peritaje, incluso no se encuentra Carabinero en este lugar, no está sellado el lugar, como ustedes decían. Pero yo les quiero mostrar el lugar donde supuestamente habían entrado los delincuentes. Les voy a pedir al camarógrafo que nos pueda indicar. Habría sido, como ustedes pueden ver, aquí la casa de Ana Boloco está totalmente cubierta por un muro grande, que tiene también muchos arbustos, y habría sido por este lugar donde habrían entrado los delincuentes. Por el portón. Eso sí es algo, por supuesto, que se está investigando, no tenemos total certeza, pero como ustedes pueden ver, igual es un lugar bastante seguro, es complicado. ¿Cómo podrían haber entrado estos sujetos? De esto también les quiero contar. Dime, Julián. Se dice que ingresaron por el portón y que habrían forzado una ventana y ahí habrían tenido acceso a la casa. Pancho, ¿es tan así? ¿Qué ves tú de la seguridad de la casa de Diana Cristiano? Bueno, esto es un robo no aislado, es un robo planeado. Dateado. Totalmente, o sea, aquí hubo manejo de información. ¿Por qué? Porque sabían que no iba a estar en la casa. Pero era cosa ver la tele. Es que ese era el punto, entonces estaba en toda esta expectación, entonces lo que hicieron ellos fue el tema del escalamiento. Me llama la atención de que... Pero mira... Tiene alarma la casa, por lo que se puede ver. ¿Se puede desconectar una alarma con tanta facilidad para que no se dispare? Es que en este caso en particular, la alarma, todos hemos visto, ya ha habido reportajes que la alarma no funciona. No son medidas preventivas. Entonces, lo que me llama la atención es poder definir claramente cuál es el sector por donde se hizo el escalamiento, por donde se ingresó. Porque mira, fíjate que no solo tiene unas puntas, digamos, muy filosas en el portón, sino que donde están los arbustos, alcance a ver que había un verdadero enrejado de alambres de púa. O sea, no es que ellos también pudiesen salir, digamos, por encima de las plantas. Sí, pero en este caso en particular, lo más importante en este tipo de robo, y que no pasa en 8 de cada 10 denuncias, para que lo tengan súper claro, y de ahí lo podemos explicar en la pizarra, en que en el sector oriente de Santiago, atendiendo a lo que le pasó a Diana Oloco, de cada 10 denuncias que se hacen, solo se investigan dos.